En un reciente informe entregado por las autoridades del Departamento de Policía en Magdalena Medio se dio a conocer que tras una investigación fue enviado a la cárcel el hombre de 41 años señalado de abusar sexualmente a dos menores de edad pertenecientes al cabildo indígena Senú. Donde esta persona de 41 años se aprovecha de la buena fe en el cabildo, dentro del cabildo indígena Senú que queda aquí hacia las afueras de nuestro distrito especial donde este individuo gracias a la confianza que tiene con los padres de las dos víctimas, en este caso dos niñas, una de 6 y 8 años, hijas de esta pareja, aprovecha que les pide posada a la familia, este delincuente, los padres de buena fe le dan posada a esta persona y a través de engaños, artimañas, hace que la pareja, los padres salgan a realizar una actividad comercial, hacer una vuelta ahí muy cerca al sector donde estas personas residen y es donde este sujeto aprovecha que queda sola, que queda solo, perdón, con las niñas y le comete el acto sexual violento a estas dos menores de edad. Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando los padres de las menores al percatarse de lo sucedido informaron a las autoridades. El grupo de protección a la infancia y adolescencia de la Policía Nacional atendió el caso y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación fue capturado por medio de orden judicial el hombre que hoy está detrás las rejas. Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se envió un mensaje a los padres de familia para no confiar en extraños y proteger a sus hijos. Se pudo capturar y judicializar y lo más importante es que le dieron en la audiencia, le dieron de legalidad, le dieron medida de aseguramiento a esta persona que no debiera, estas personas son las que no debieran de estar en la calle porque se vuelven muy vulnerables nuestros niños y aquí el mensaje es para todos los padres de familia, que primero tengamos cuidado a quien le abrimos nosotros las puertas como adultos, que les permitimos que una persona extraña a nuestra familia porque esta persona no era la segunda vez que tenía comunicación con los padres y con la segunda vez de buena fe le permiten el ingreso a nuestra vivienda y es donde este delincuente comete este hecho aberrante. Las autoridades continúan trabajando para dar captura a personas que cometan estos y otros delitos que afecten la seguridad y tranquilidad de los niños, niñas y adolescentes.